Amanda Azucena Castillo, la ex-rectora del colegio donde estudiaba Sergio Urrego, un joven que se suicidó en el año 2014 a causa de discriminación por su orientación sexual, fue condenada a 8 años y 8 meses de prisión domiciliaria. La madre del menor y el fiscal general se reunieron luego de la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá. A la ex-rectora la encontraron responsable de realizar falsa denuncia en persona determinada y ocultamiento de elementos probatorios. Este es un ejemplo claro que sienta un precedente en Colombia por la no repetición, por la no violencia y por la garantía de los derechos de niños, niñas y jóvenes en Colombia. Alba Lucía Reyes, madre del menor, denunció durante más de seis años la persecución que sufrió su hijo Sergio Urrego en el colegio donde estudiaba a causa de su orientación sexual que lo llevó al suicidio. Esta es una muestra clara de que la justicia colombiana no precluye, que la justicia colombiana no prescribe, que nosotros y nosotras como familias, como madres, levantaremos nuestra voz por nuestros hijos e hijas diversos siempre. Y no solamente por este tipo de minorías ni por orientación sexual, sino por todo tipo de discriminación. Para Alba Reyes, esto es parte del resultado del apoyo de su hijo en vida y aún después de ella, mientras que la Fiscalía General envió un contundente mensaje a aquellos que generan discriminación. Pero ante todo, quiero dar gracias a mi hijo en su nombre, porque fue el más valiente. La Fiscalía General de la Nación perseguirá a quienes atropellen los derechos de las personas que sean discriminados o que pertenezcan a grupos que hayan sido históricamente discriminados. El fiscal general y la madre del menor hicieron el llamado a la ciudadanía a respetar y comprender la diversidad sexual.